¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Aline y el día de hoy estoy súper emocionada porque les traigo un menú semanal, el primer menú semanal que grabo. Y espero que les guste muchísimo y sobre todo que les sirva, les ayude a hacer su menú semanal. Y pues comencemos con estos taquitos dorados de jamón que la verdad quedan buenísimos. Vamos a necesitar tortillas calientitas, si no tienes de tortillería puedes calentarlas en un comal. Y rebanadas de jamón, yo conseguí este jamón que es económico y compré 50 pesitos nada más y me dieron bastantes rebanadas. Vamos a empezar poniendo una rebanada de jamón encima de la tortilla y haciéndolo taquito de esta forma. Pero si tú quieres para que te rinda más ponle nada más media rebanada, igual te van a quedar bien ricos. Y así fue como quedaron ya todos los taquitos una vez que estuvieron enrolladitos. Yo los dejo un ratito ahí para que no se me deshagan a la hora de ponerlos en el aceite. Y voy a hacer una salsa de tomate, chile serrano y ajo. La cantidad de chiles es la que tú quieras, depende de cuánto te guste el picor. Yo le puse esta cantidad. Vamos a dejarlo hervir por aproximadamente 5 minutitos a 10 para que se cozan súper bien los chiles. Y una vez que estén listos los vamos a dejar enfriar un poquito y los vamos a llevar a la licuadora para hacer nuestra salsa. Y miren amigos que rica queda, esta salsa es mi favorita para los tacos dorados. Y estoy segura de que les va a gustar muchísimo si la preparan. Ahora vamos a picar lechuguita, yo voy a picar poquita, no mucha, pero así finita. Primero la picamos y ya después la ponemos en un recipiente, la lavamos y la ponemos a desinfectar en agüita con gotitas de desinfectante para verduras. Aquí yo ya la estoy desinfectando, la voy a dejar ahí reposar unos 20 minutitos con el desinfectante. Y mientras tanto en un sartén con aceite vamos a poner nuestros taquitos. Ya que esté caliente el aceite vamos a meter los taquitos con mucho cuidado, procurando que queden así pegaditos para que no se vayan a abrir. Los vamos a dejar unos 7 minutitos de un lado y después los vamos a voltear. Yo les recomiendo que lo hagan con unas pinzitas de estas, la verdad es que es muy muy fácil. Esta receta es básica amigos, es muy sencilla, pero de esto se trata este video de recetas fáciles que puedas hacer rapidísimo y que no gastes mucho dinero. Una vez que están doraditos por los dos lados vamos a pasarlos a un colador o a hacer toallas o lo que tú tengas a la mano, servilletas, para que escurran todo el aceitito. A mi me gusta que queden bien doraditos. Y los vamos a pasar a un platito en el cual le vamos a colocar crema, yo estoy utilizando crema ácida, pero si en tu país no consigues crema ácida puedes ponerle media crema o lo que tú consigas. La salsa que preparamos, lechuga y quesito rallado. También le puedes poner aguacate o rodajas de jitomate, lo que tú quieras amigos, así fue como quedaron. Y quedaron riquísimos, fue uno de mis platillos favoritos de la semana, pero pues bueno, nos vemos mañana con otro platillo más. Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer unos muslos a la mantequilla con espagueti súper cremosito, una salsa bien picocita asada y una ensalada facilita. Y lo primerito que vamos a hacer es la salsa, la salsa va a ser asada. Esta salsa es una de mis favoritas y vamos a poner 3 jitomates y yo voy a poner unos 10 chilitos serranos en un comal, sin nada de aceite, así solitos. Y vamos a poner un ajo con todo y la cáscara, yo así lo pongo, ya después se les quito. Y lo vamos a dejar aquí unos 5 a 10 minutitos y los vamos a ir volteando para que se hacen por todos los lados. A mi me gusta que queden súper súper tatemados o quemaditos, porque le dan un sabor bien rico a la salsa. Entonces los vamos a estar moviendo hasta que queden quemaditos por todos los lados. Y mientras está la salsa vamos a poner aproximadamente 2 litros de agua a hervir, voy a poner un cachito de cebolla, hojas de laurel o hierbas de olor, como lo conozcas, sal y un chorrito de aceite. Esto es para hacer medio kilo de espagueti. Yo utilizo esta marca y en las instrucciones dice que a partir de que empiece a hervir lo vamos a dejar 15 minutos. Tu guíate más o menos por las instrucciones que dice tu espagueti. Y como ven aquí ya mi jitomate y mis chiles ya quedaron, así que ya le apague a la salsa. Los vamos a meter para que se cosa pareja el espagueti y no se cosa más de un lado y no del otro. Entonces lo tenemos que meter aunque estén duritos, así aplastándolos. Mientras tanto se coce nuestra pasta, vamos a agregar todos los ingredientes de la salsa a la licuadora. O esta salsa también la puedes hacer en molcajete, si es que tienes molcajete. Y le quitamos la cascarita a nuestro ajo, ya de esta forma es mucho más sencillo quitársela. Agregamos tantita agua. Y sal al gusto. Vamos a licuar pero en la velocidad más baja. Esto es para que no quede súper licuada, sino que quede como si le hubiéramos hecho el molcajete. Entonces queda con una textura mega rica. A mí estos muslos y este espagueti me encanta acompañarlo con esta salsa porque la verdad es que queda bien rico. Vamos a mover un poquito nuestro espagueti para que se despegue. Y lo vamos a dejar hervir, como dijo el empaque, por 15 minutitos. Pero la realidad es que hay que estarlo checando para que no se nos pase. Agarras un espagueti y lo aplazas y si todavía se siente como muy durito, pues todavía no. Tiene que estar durito y no tiene que estar tan aguado, no sé cómo explicarlo bien. Pero con los 15 minutos que te hice ahí, creo que es más que suficiente. No esperes a que te quede tan aguado porque se te va a romper. Lo vamos a pasar por un escurridor para retirarle toda el agua. Yo no lo enjuago, así lo dejo. Y le quitamos la cebollita también. Ahora en la misma ollita donde la hervimos, vamos a agregar medio litro de crema. Tú puedes agregarle más si es que te gusta muy cremoso. Le vamos a agregar un trocito de mantequilla. Y yo le voy a poner un norzuiza, pero si tú no quieres ponérselo, puedes sustituirlo por sal. Y a flama media vamos a empezar a remover para que se deshaga el norzuiza y la mantequilla. Esto me tomó aproximadamente 10 minutos a 15 minutos a que se deshiciera el norzuiza y la mantequilla. Ya que tenemos lista nuestra crema, que ya sabe súper rica, la tienes que probar para ver si ya está bien de sal. Vamos a agregar nuestro espagueti. La verdad es que si preparan este espagueti les va a encantar porque queda bien rico. Es muy fácil, estoy segura de que ya lo han preparado. Pero queda súper mega rico. Lo tapamos para que no se enfríe y ya lo apagamos. Mientras tanto vamos a hacer nuestros muslos, que es la cosa más fácil del mundo. Vamos a poner mantequilla en un sartén. Y agregamos los muslos y también les ponemos un poco de sal. Después de 5 minutos los volteamos. Realmente aquí ya es como a ti te guste. A nosotros aquí en mi casa nos encanta que queden doraditos. Entonces sí los dejamos como unos 20 minutos. Y mientras tanto vamos a hacer la ensalada más fácil del mundo, que es con lechuga picada y unos jitomates. Solamente es como para acompañar y que no quede así solito. Vean que doradito queda. Yo los dejo como les mencioné, como unos 10 minutos de cada lado. Si ustedes quieren le pueden poner una tapita. Pero no siento que sea necesario. Y ya que quedaron bien doraditos, como a mí me gustan. Vamos a agregar... Vamos a emplatarlo ya para que comamos. Y vamos a poner un muslo aplanado, la ensaladita y nuestro espagueti. Le agregamos salsita y lo acompañamos con unas tortillas, amigos. Delicioso, súper fácil. Esto es como para cuando ya no tienes ideas de qué hacer o para cuando no tienes tiempo. Amigos, este día prepararemos un nopal gratinado con queso y jamón que queda no inventen buenísimo. Y lo único que vamos a hacer es comprar unos nopalitos y los vamos a cortar por la mitad. De esta forma que les estoy mostrando con mucho cuidado para que no se corten de más. Como aquí me pasó a mí. Y una vez que lo tenemos listo le vamos a poner el jamón y el queso Oaxaca. Yo estoy utilizando Oaxaca, pero puedes utilizar manchego o cualquier otro queso. Y la cantidad que tú quieras le puedes poner. Yo no le puse tanto, pero sí siento que estuvo bien. Le vamos a poner sal adentro y afuera. Sal al gusto. Sal por encimita para que tenga sabor rico y no sepa cómo queda nada. Bueno, si es que tú quieres ponerle sal. Ahora le vamos a poner papel aluminio. De esta forma que les estoy mostrando. Y así vamos a hacer con todos los nopalitos que queramos. Ahora vamos a hacer un arroz rojo para acompañarlo. Pondremos en la licuadora un cachito de cebolla, dos jitomates, un ajo y un cubito de norzuiza. También agregaremos una taza de agua. Licuaremos por aproximadamente un minuto. Y necesitamos una taza de arroz. El cual vamos a lavar muy bien para que no se nos pegue nuestro arroz. Ya que lo tenemos lavado, lo agregaremos en una cacerola con aceite. Y lo vamos a estar moviendo hasta que se cambie de color a un color doradito. Esto toma aproximadamente unos 10 minutos. Y ya que vemos que está doradito, vamos a agregar dos tazas y media de líquido, incluyendo el líquido que teníamos en la licuadora. Esto es para que te quede bonito tu arroz y te quede bien rico, no se te bata. Vamos a agregar otro poquito de sal. Y la sal es al gusto. Una vez que empezó a hervir nuestro arroz, vamos a bajar la flama a lo más bajito que se pueda. Y vamos a taparlo y ahí lo vamos a dejar por 25 minutos aproximadamente. Tú te vas a dar cuenta cuando tu arroz ya esté como esponjadito. Ya va a estar listo. Y en una olla puse unos tomates, chiles de árbol y un ajito para hacer una salsa para acompañar nuestros nopalitos. Ya que tenemos todos los nopales listos, vamos a llevarlos a un sartén a fuego medio. Y los vamos a dejar ahí hasta que nuestro papel aluminio infle de esta manera. O si no infla, yo te recomiendo que sean unos 8 minutos de cada lado para que se cosa bien el nopal. Primero los dejas 8 minutitos de un lado, luego 8 minutitos del otro. Y así quedó nuestro arroz, así quedó nuestra salsa, todo quedó riquísimo. La verdad es que son recetas muy fáciles las que les estoy dando, pero eso es lo que queremos. Recetas rápidas y fáciles para cuando no tenemos mucho dinero ni mucho tiempo. Pero queremos comer algo rico. Vean, todo el quesito se gratinó. Si tú quieres por un ladito le puedes escurrir la babita que le sale como al nopal. Pero pues yo siento que no es necesario, pero si a ti te da como cosita la babita del nopal, puedes escurrírsela y queda sin la babita. Así es como quedó, la verdad es que a mí me encantó. Y pues nos vemos mañana. Hoy vamos a preparar unas albóndigas de carne mixta, o sea de cerdo y de res que quedan bien ricas. Son una de mis favoritas. Y un arrocito blanco. Solamente vamos a necesitar medio kilo de carne mixta. Puedes utilizarla de res completamente. Y vamos a necesitar media taza de pan molido. O puedes ponerle también avena molida. Un huevo. Y lo verdecito que le puse es perejil picado. También le puedes poner cebolla picada, pero si a mis hijos no les gusta, entonces por eso no le puse. Y vamos a ponerle sal al gusto. Si es necesario que le pongas el pan molido o la avena molida, porque esto sirve como pegamento junto con el huevo para que no se te vayan a deshacer. Vamos a mezclarlas muy bien con nuestras manos súper limpias. Y ahora vamos a hacer las bolitas, las albóndigas, del tamaño que tú quieras. A mí me gustan así chiquitas para que mis hijos puedan comer bien. Y a ellos les encantaron estas albóndigas. La verdad es que quedan bien ricas. Y yo te recomiendo que lo hagas con carne mixta, porque quedan mucho más ricas, quedan más jugositas. Y así fue como ya que me quedaron todas mis albóndigas. Ya que las tenemos listas, vamos a pasar a hacer la salsita con las que vamos a hacer. Y vamos a poner un trocito de cebolla, 5 jitomates. Y aquí ya es opcional, yo le voy a poner chile serrano, le voy a poner 2 nada más. Pero tú le puedes poner chile chipotle. Vamos a poner un ajo y una taza de agua. Vamos a licuarlo súper bien, como por un minuto y medio. Ahora vamos a agregar tantito aceite en una cacerola, ya que la tenemos en la estufa, con lumbre alta. Y ya que esté caliente, a mí me faltó, pero ya que esté caliente el aceite, vas a agregar tu salsa que hicimos. Y vamos a agregar otro poquito. En total es aproximadamente un litro, litro y medio de agua, lo que vamos a utilizar. Y vamos a dejarla hervir. No vayas a agregar tus albóndigas cuando está todavía frío, porque si no se van a deshacer. Ahora vamos a hacer un arroz que queda bien rico y es muy, muy fácil. Y la verdad es que solamente necesitas dos tazas de agua y una taza de arroz. No lo vamos a freír porque este arroz es como al vapor. Vamos a ponerle sal y tantita cebolla. También por aquí le puse un norcisa para que agarre más saborcito. Y con estas albóndigas este arroz queda bien rico. Vamos a dejarlo hervir. Y ya que empezó a hervir nuestra salsa de jitomate, vamos a empezar a agregar todas las albóndigas. Y no le vamos a bajar a la flama. Vamos a dejarlo en flama alta porque no queremos que se deshagan nuestras albóndigas. Una vez que las agregamos todas, podemos tapar la olla o dejarlo así abierto como quieran. Y lo vamos a dejar aproximadamente 40 minutos para que la salsa reduzca y las albóndigas se cozan súper bien. Aquí estamos esperando a que el norcisa se deshaga en el arroz. Aquí ya pasaron 20 minutos amigos y quiero enseñarles cómo van las albóndigas. Ya van quedando súper bien y la verdad es que huelen riquísimo. Tú le puedes agregar alguna verdura, puedes ponerle zanahoria o calabazas. Yo la verdad es que no tenía nada, entonces solamente las hice así. Y después de 45 minutos ya la salsa redujo y como pueden ver aquí está ya más espesita. Ahorita les voy a enseñar más a detalle. Vamos a calentar unas tortillitas para acompañar nuestro guisado de albóndigas. Y el arroz en cuanto empezó a hervir lo tapé y le bajé la flama a flama súper bajita y lo dejé hasta que esponjó de esta manera. Fueron aproximadamente 40 minutos también. Este arroz la verdad es que queda bien rico y con estas albóndigas queda perfecto. Y me gusta porque no lleva nada de aceite. Recuerda siempre lavar tu arroz antes de hacerlo. Vamos a servir ahora sí. Y la salsa no quedó tan picosa, pero si tú quieres le puedes poner un poquito más de chiles. Vean, quedaron bien firmes y eso es gracias al pan molido. Aunque a mí me gusta la verdad más cuando las hago con avena molida. Quedan como más ricas. Y así es como quedaron nuestras albóndigas. La verdad es que a mí me encantaron. Y pues nos vemos mañana. Amigos, hoy es viernes y este es el último video de la semana. Espero les haya gustado muchísimo este video. Y vamos a terminar a cerrar con broche de oro con un molito con arroz rojo. Es la receta más fácil creo que voy a hacer. Y vamos a empezar poniendo en una ollita con dos litros de agua. Yo voy a poner seis piezas de pollo, las cuales se están congeladas. Pero pues no importa, así las voy a agregar. Y un trocito de cebolla, también voy a agregar tantita sal. A mí ya se me había hecho muy tarde y por eso el pollo lo puse así congelado. Lo voy a dejar hervir hasta que se cosa aproximadamente 50 minutos tarda. Y cuando tengamos listo nuestro caldito de pollo, vamos a utilizar el caldo de pollo para hacer nuestro arroz. Porque eso va a quedar súper rico. Ya la receta la puse en otro día que hice el arroz. Pero recuerden que es muy fácil. Una taza de arroz por dos de líquido. Utilizaremos el líquido para licuar el caldo de pollo. En vez de agua vamos a ponerle caldito de pollo. Y yo le puse dos jitomates. Y como hice taza y media de arroz, entonces le puse tres tazas de líquido. Una vez que empiece a hervir lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar a flama baja hasta que esté listo, hasta que se esponje. Tú lo puedes probar y si todavía lo sientes durito, déjalo otro ratito más. Y con el mismo caldo de pollo vamos a hacer este molito. La verdad es que no lo vamos a preparar. Este mole yo lo tengo ya aquí. Es de pasta, puedes utilizar también en polvo. Este mole a mí me lo trae mi suegra de guerrero. Y la verdad es que sabe bien rico, pero puedes utilizar el que quieras. Y lo vamos a dejar hervir. Muchas veces el mole no trae sal, entonces le puedes agregar norzuiza o sal. Y yo utilicé tres tazas de caldo de pollo. Y fueron dos cucharadas de estas de pasta de mole. Como pueden ver el arrocito ya quedó. Y quedó bien bueno con el caldo de pollo, le da un sabor súper rico. Y vamos a agregar las piezas. Un consejo que te puedo dar es que si a ti te gusta el mole dulce, le puedes licuar una tablilla de chocolate o la mitad de una tablilla. Y si te gusta picoso, le puedes licuar unos chilitos de árbol. Y vas a ver que te va a saber bien rico tu mole. Ahora sí que ya lo tenemos listo, que el mole ya se deshizo por completo y ya está bien preparado. Vamos a poner nuestro arrocito en un plato y acompañarlo con nuestro mole con pollo. También este, si tú quieres puedes comprar una pechuga y deshebrarla, no es necesario hacerlo en pieza. La verdad es que quedó riquísimo. A mí me encantó, a mí me encanta el mole con pollo y es de las comidas más fáciles de preparar. Espero les haya gustado este menú semanal. No olviden suscribirse porque voy a grabarles muchos más menús semanales. Y pues nos vemos a la próxima amigos. Muchas gracias por acompañarme en este video. Bye.